Hola y sean todos bienvenidos nuevamente a su canal Cine Radio. Mi nombre es José Ángel Durán y siguiendo con los nominados del Oscar, a pesar de que ya pasaron la premiación, esto fue grabado antes del domingo. Voy a hablarles en esta oportunidad, a pesar de todo, de la película Aliados. Esta película tuve la oportunidad de verla hace meses, pero sin embargo no quise hacerlo. Es una película que realmente no llamaba a mi atención. Es muy difícil que yo vea una película que no me llame la atención. Pero, por ser nominada, yo hice mi tarea para poder traer esta crítica. Y ahora que la vi, puedo entender por qué tanto alboroto. Cuando se estrenó esta película, vinieron los rumores del divorcio de Brad Pitt y Annelia Jolie. Y la verdad es que esta película se parece bastante al Señor y a la Señora Smith. Pero con la diferencia, por supuesto, que por lo menos aquí la historia sí se toma en serio. Porque la interior esa de espías y cuestiones era muy fantasiosa. Cuando en realidad la película quería tratar era de un problema de pareja. Aquí sucede lo mismo, pero con mucho más drama, porque vuelvo y repito, se toma en serio a sí misma. ¿De qué trata la película? A grandes rasgos, sin querer darle spoiler, es una película de época. Se lleva a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Y son dos espías, uno inglés y la otra francesa. Que hacen de pareja una misión en Marruecos, ahí donde se conocen. Pero terminan enamorándose, después de su misión, y terminan viviendo juntos. Superiores dicen que esta es una muy mala idea. Porque dicen que las relaciones en tiempos de guerra no terminan bien. Y pueden entenderlo cuando vi la película, porque en la guerra hay mucho ambiente de desconfianza y todo esto. Y esto se manifiesta después de que nace su hija. De pareja llegar a casarse y tener una hija. Porque pareciera ser que esta señora francesa, no es francesa, es alemana. Y que estaba enviando información de los británicos a Alemania. Y su esposo está averiguando si esto es verdad o es mentira. Tengo que decir que la película me gustó técnicamente. Tiene una escenografía y un vestuario muy bueno. Y acorde a la historia que estaban presentando. Y aquí tengo que hacer notar lo siguiente. No me gustan a veces las producciones hollywoodenses cuando quieren retratar a otros países. Porque pareciera que buscaran el lugar más sucio y más deprimente. Como para demostrar lo miserable que es esa gente fuera de Estados Unidos. Y a pesar de que estamos hablando de tiempos de guerra. No lo digo por Gran Bretaña. Sino lo digo por Marruecos. Mostraron la parte más bonita. No solamente de la ciudad de Casablanca. Sino también del desierto. Todo muy bello y muy bonito. Obviamente se nota que esta película fue hecha en estudio. Estos no fueron paisajes naturales. Se nota bastante. Pero aún así estuvieron muy bien hechas. Y me parece también muy bien que muestren esa parte bonita de otros países. Yo he dicho anteriormente que cuando quieran representar una ciudad, independientemente cual sea, deberían mostrar la parte más bonita de esa ciudad. Para comentar el turismo y todo esto. Y al empezar, y vuelvo y repito, que esto se nota que fue hecho en estudio y no en la ciudad de Casablanca original. Igualito se le agradece que mostraran solamente esa parte bonita. En cuanto a las actuaciones, me parece muy, muy bien. Ambos actores lo hacen muy bien. La actriz Mayro, ella la he visto en grandes producciones. Pero me da la sensación, no sé si son ideas mías, de que a pesar de que le han dado papeles muy buenos y muy importantes, ha participado poco en las producciones que ella ha estado. Por ejemplo, la tuvimos en la última película de Batman, de Christopher Nolan, en donde hizo un papel muy corto, en la película del origen también del mismo director, también, a pesar de que su personaje es muy importante, también vi como que hizo muy poco. Siempre ha sido así. Esta ha sido una película donde ella ha podido desenvolverse bien. Y en cuanto a Brad Pitt, él es un buen actor, pero yo digo que él ha sido muy sobrevalorado. Y ese aire de vivo, así, de interpretar papeles importantes, se le nota mucho. Por eso no me gusta mucho ver películas de él. Ese es uno de los motivos de los cuales esta película no me llamó la atención al principio. Pero esto no quiere decir que sea un mal actor. Cuando Brad Pitt quiere mostrar una buena interpretación, de verdad lo hace. Esta película, vuelvo y repito, a los que les gustaron, señores y señores mismos, como que les guste más o menos esa temática, les va a encantar esta. Quizás no tendrá ese mismo ambiente de señores y señores mismos, porque, vuelvo y repito, se toma en serie a sí misma. Pero, vale la pena verla, sí. La recomiendo bastante. Y eso ha sido todo por hoy. Y los espero en una próxima oportunidad. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.